¿Cómo andan? En el video de hoy les hablamos del Torpedo Captor X como atenuador. Todos sabemos lo difícil que es hacer sonar algunos amplificadores valvulares, que requieren de mucho volumen para brillar en su máximo esplendor. El Captor X nos soluciona este problema a la perfección, ya que tiene un interruptor de 3 posiciones. La primera posición no aplica ningún tipo de atenuación, la posición central te atenúa 20 dB y la posición de abajo de todo atenúa 38 dB para que puedas tocar con un amplificador de 100 watts con el volumen al máximo a un volumen auditivo que sea completamente soportable y que no moleste a tus vecinos. Pero si bien podés pensar que estos son solamente números, lo que vamos a hacer ahora es escuchar cómo responde el Torpedo Captor X atenuando la señal 38 dB, 20 dB o sin atenuación en lo más mínimo. Y vas a escuchar dos ejemplos de audio. Un ejemplo microfoneando nuestra caja 4x12 con un micrófono Sontronics Halo, que es un micrófono dinámico de excelentísima calidad. Y el otro ejemplo de audio va a ser escuchando sonido ambiente tomado por el micrófono que estoy usando yo para hablar en este momento, que es el Wireless Go de Rode Microphones. Así que ahora vas a escuchar estos ejemplos y vas a poder sacar tus propias conclusiones de lo efectivo que es el Torpedo Captor X al momento de atenuar tu amplificador valvular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que este video te haya resultado útil. No dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones para que te lleguen novedades, sobre todo nuestros nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. No me queda mucho más para contarte en este video. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en el próximo video.